Adelante. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, compañeras, compañeros y sobre todo público que nos acompaña a través de las redes sociales. Durante casi dos años de pandemia, este gobierno ha mostrado una burla y un desprecio absoluto al derecho de las y los niños a la salud. Primero dijeron que las vacunas afectaban a la política nacional de vacunación, el derecho de vacunar a niños entre 12 y 17 años, que es en lo que hemos insistido durante ya más de un año, que afectaba su política de vacunación, lo cual es absolutamente contrario, no tiene sustento alguno. Y después de eso, cuando se les insistió en la necesidad de abrir la vacunación a todo este sector de la población, que es de 3.4 millones de adolescentes, niñas y niños en este país, entonces lo que hicieron fue segregar a una parte y solamente contemplar a otro. Si bien es cierto que lo celebramos porque es un avance que estén vacunando ya niños entre 15 y 17 años, sigue siendo peligrosísimo que no contemplen a los jóvenes de 12, 13 y 14. Son casi 7 millones de jóvenes en un país en el que han fallecido lamentablemente 700 mil niñas y niños y adolescentes en este sector de la población, en este rango de edad, lamentablemente por complicaciones de COVID. Pero a pesar de esto, a pesar de esta cifra, de este número, a pesar de que COFEPRIS desde el 24 de junio aprobó la vacuna para poder ser aplicada entre 12 y 17 años, a pesar de que está consagrado en la Constitución que todas las políticas públicas tengan como primer eje a la infancia, proteger a la infancia, proteger a la infancia en su derecho fundamental a la salud, ha sido ignorada esta parte de la población. La incongruencia de la política del gobierno es brutal al pretender una vacunación que excluye a un sector fundamental, más cuando los están mandando de regreso a clases, más cuando tenemos hoy variantes como Delta o como Omicron, que tienen un grado de transmisibilidad que ponen riesgo brutal a este sector de la población. Es incongruente esta perorata de siempre de proteger a los más necesitados cuando las y los niños mexicanos les están negando el acceso a una vacuna que podría salvarles la vida. Eso es un hecho y es por eso que desde esta tribuna exhortamos de manera respetuosa al presidente de la República para que en su calidad de máxima autoridad sanitaria instruya a quien corresponda a que emprenda las acciones necesarias para incluir a toda la población mayor de 12 años de edad en la política nacional de vacunación contra el COVID. Hemos insistido en esto y seguiremos insistiendo y amparando a las y los jóvenes que sean necesarios con tal de resguardar su integridad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por ver el video.